La Asociación de Profesionales de Marketing es una ONG que se encarga de fortalecer las buenas prácticas de marketing en Rosario y es voluntaria, o sea tenemos un equipo de voluntarios que está apoyando todo el tiempo y nos permiten hacer este tipo de eventos como estamos haciendo hoy en los salones de Puerto Norte que es el Pensemos en Marketing. El Pensemos en Marketing que está en su séptima edición tiene la bajada este año de Pensemos en Marketing, Sumemos Conciencia. ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera reformulamos las 4P, las nuevas 4P para pensar en el futuro de las empresas son personas, planeta, principios y sobre todo pasión. Es un poco los valores que tenemos desde la institución y por lo que vamos pregonando todo el tiempo la actividad dentro de la asociación. Entonces dimos este nuevo enfoque ya que creemos que las empresas tendrían que empezar a fortalecer estos 4 factores principales para ser sostenibles en el tiempo, perdurar y poder agrandar de alguna manera sus estrategias y sus objetivos. De esta manera esperamos con los speakers que tenemos que son de renombre y hay grandes speakers fortalecer sus estrategias, llevarse herramientas concretas y a partir de ahí poder crecer en el bagaje de conocimiento de marketing específico. Desde ADE estamos participando activamente, ADE es la asociación dirigente de empresa, tenemos la fortuna de cumplir 70 años, decimos nuestros primeros 70 años, conjuntamente con la asociación de profesionales de marketing, la PMKT, donde estamos cumpliendo 7 años más. Estamos trabajando conjuntamente, por eso decimos que este es el final del principio. La asociación dirigente de empresa es una asociación que no solamente tiene mucho tiempo, sino que tiene mucho protagonismo con empresas en Rosario. Nos focalizamos muy fuertemente en la parte de capacitación, tenemos el Instituto de Ciencias Comerciales, que es el instituto más reconocido del interior del país en marketing. Hace mucho más de 30 años que estamos entrenando, capacitando gente en negocios y estamos muy orgullosos de eso porque hoy somos uno de los institutos que más alumnos tiene y que mejor ratio tiene entre alumnos ingresantes y ingresados. En el aspecto de la pasión, lo que logramos hace ya mucho tiempo es poder vincular ambas partes. Como una pasión, en mi caso particular, como se llega a la asociación y como se trabaja en la asociación, es encontrar básicamente lo que a uno le gusta y lo que a uno hace todo el tiempo. Y es lo que hemos permitido también de la gente que se ha sumado como voluntaria, que se mantenga en el tiempo, que trabaje tantos años y que tenga ganas de seguir participando. Lo mismo pasa con los voluntarios de los eventos y con la gente que participa en equipos operativos de la asociación, que se les nota la pasión por el marketing. Y eso es lo más fácil, de alguna manera, de amalgamar en las estrategias del día a día porque llega un momento, en realidad no sé si es bueno o malo, pero llega un momento en el que uno deja de trabajar para transpirar y vivir marketing. Y de esa manera se hace frecuente y se hace asido el pensar todo el tiempo en estrategias, pensar en cómo mejorar y pensar en cómo la gente se puede sentir más cómoda con nuestros eventos. Así que, bueno, de alguna manera es vivirlo, no hay otra palabra. En la fundación de APMKT, muchísimos alumnos del ICC barra ADE estuvimos en la fundación de APMKT, siempre estuvimos muy cercanos con ADE. Gran parte de la comisión directiva de APMKT forma la comisión directiva de ADE, entonces, en cierta forma, ya estamos empezando a hacer acciones conjuntas. Acciones conjuntas relacionadas a, siempre, a ver, orientados muy fuerte a la valoración académica que tiene el marketing, en la industria, en los negocios, con empresas en la región, con las universidades. Bien, a ver, nunca quedarnos quietos.